Continuando con el video, vamos a analizar el comando IPDefault Gateway y su utilidad para los switches. Si nosotros vemos, el switch puede alcanzar a su equipo más próximo, pero cuando él desee alcanzar un equipo que no está bajo su red, este se le va a imposibilitar llegar. Para ello, le vamos a definir IPDefault Gateway y le vamos a especificar la dirección de su router inmediato. En este caso, la 10.254. Ahora, este equipo ya puede consultar otras redes y por ende, él podría decir, bueno, si ya puedo hacer PIN a otras redes, él puede escalar, llegando a otras redes a administrarles.